Clasicismo bordado y transparente, es la apuesta que el libanés Elisab ha presentado en París para este verano. Una colección ultra femenina envuelta en colores pastel como recién salidos de un jardín aromático, ligeramente ácidos, del rosa fresa al azul anjou, el crema primavera o el verde agua, del amarillo limón al blanco plateado. Capaz de gazar, hombros más prominentes que de costumbre, muchos vestidos largos y cortos de cóctel hechos de xantún y tulle de seda. Las claves de la colección son las transparencias, cintura muy marcada, vestidos túnicas y con voluminosas faldas e basés, pronunciados escotes en V. En primera línea reinaba la actriz franco-argentina Berenice Belló, candidata al Oscar por The Artist. Quizá anotando ideas de cara a la alfombra roja.